Bueno chicos, buen día, vamos a hacer una grabación realmente con un sonido audiófilo, sin versos, sin mentiras Ustedes los van a evaluar Ubradí un bafle para todo tipo de música para la gente, como les dije antes, que no tiene tanta plata para comprar un equipo un bafle y quiere dejarlo andando bien puse todo el oído y la cabeza para armarlo vamos a escuchar un tema de La Negra Sosa vamos a escuchar la naturalidad del sonido de la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza si no creyera en lo que agencio si no creyera en mi camino si no creyera en mi sonido si no creyera en mi silencio que cosa fuera que cosa fuera la masa sin canter un amasijo hecho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas para escenas que cosa fuera corazón que cosa fuera que cosa fuera la masa sin canter un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva un eternizador de dioses del ocaso júbilo hervido con trapo y lentecuela que cosa fuera corazón que cosa fuera que cosa fuera la masa sin canter si no creyera en lo más duro si no creyera en el deseo si no creyera en lo que creo si no creyera en algo puro si no creyera en caberino si no creyera en lo que es ron si no creyera en lo que es como hacerse hermano de la vida si no creyera en el deseo si no creyera en quien me escucha si no creyera en lo que duele si no creyera en lo que queda Si no creyeron en lo que luchan Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Un amaso y fecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin cantera